...exercicio, nada, póngase a bailar, que bailando quema más calorías que con otra cosa, ¿o no, mi cecita? Por supuesto, y vamos a sacar el pavo y la pierna y todo aquello, ¿por qué? Porque bailando de una manera entretenida y divertida lo logramos y a gusto, su. Tienen toda la razón y qué mejor con esta demostración de baile, Dianita, siempre, pues, risas, tú tan flaquita, dinos cuál es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, por Dios, mira esa vaina, mira esa vaina! ¡Oh, no, 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 me mata el novio! I went around your way, I went around your way, I went to 180 second and autobomb, just the other day, got my due with the salon, looking good like always, went to the bodega for hallucinating, you saw you have that tiguerazo in the air. Tigre, ven, ven, pata que soy la mamazota del block. A mí me gusta el tiguerazo porque tú tienes la calle on lock. Tíguere, 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 t